Muchos lo conocen como el narrador aliancista, como el narrador Club Infantas, como el narrador de los municipales, pero su nombre es Ubaldo Núñez, amante a la narración e hincha de Alianza Petrolera. ¿Dónde le gusta narrar acá, en el Club Infanta o en el estadio? Los tres. ¿Por qué los tres? Porque las tres cantas son muy buenas condiciones. Son muchos años por las canchas de la ciudad y el estadio, narrando paso a paso, jugada a jugada y disfrutándose cada partido con sus narraciones. Le gusta narrar, tiene 20 años en su carrera. ¿20 años? Sí, sí, no. ¿Y por qué sigue Alianza Petrolera? Porque quiere seguir Alianza Petrolera, pero la de fútbol tiene, mueve su 15, mueve la categoría su 15, mueve la categoría su 17 y mueve la categoría su 20. En la contra del Club Infanta, mueve el estadio, con entrada libre, eso es cierto. Hoy sigue a las nuevas generaciones de narradores del fútbol colombiano. Uno de sus ídolos, Eduardo Luis. Eduardo Luis. ¿Cómo narra Eduardo Luis? A ver, la peor de ofensiva, entra para 22, entera ofensiva, entra para, entra para dentro, ¡qué gola o no! ¡qué gola o no! ¡qué gola o no! Por estos días Alianza sufre de goles en la liga, pero quien no sufre de sus narraciones es Ubaldo, quien nos narra un gol de la máquina amarilla. Entra para Dehuén Torres, entra para el jugador César Abias, César Abias, entra para César Abias, entrega para Roger Torres, Entra para de Huén Torres, ¡qué gola o no! ¡qué gola o no! ¡۔ ¡Ay, mamá, lo que será porque tiene negro! ¡Ay, mamá, lo que será porque tiene negro! ¡Petro era uno de un dos cero! Al final de la entrevista, Ubaldo nos regaló su saludo. Queridos amigos, yo soy el narrador de los domicilios, el gobernador de la sabrosuría, los invito para que vean Pelota Queta en el enlace de la televisión. ¡Abroso para todos!